¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Fiam! Este pequeñísimo videoblog es para confirmaros el lugar de la quedada que haremos en la Japan Weekend mañana domingo. Mañana domingo a las 12 del mediodía de la mañana en la Japan Weekend de Barcelona dentro del recinto quedaremos al lado de un ring de boxeo que tienen ahí montado. Está muy cerquita de la entrada nada más entrar a mano izquierda pero os voy a poner una foto para que tengáis una referencia visual de cuál es el sitio. Pues en ese lugar, ahí nos plantaremos a las 12, ya sabéis, para hacer Street Pass ahí con el Barbie Storm que tendrá ahí preparado Edu para pasarlo por Street Pass. Si alguien no tiene hecho secreto con Inazuma, que creo que ya media Barcelona tiene hecho el secreto de Inazuma con nosotros pues también lo haremos. Y recordad que si queréis pegarme una paliza en un combate Pokémon porque no voy a ganar ninguno. ¿Por qué? Pues porque yo no hago combates Pokémon competitivo. Pero bueno, para pasar un rato, si queréis pegar una paliza ahí a mi equipo Pokémon pues también lo llevaré yo en el Zafiro Alpha. Y nada chicos, pues simplemente era para eso. Ese será nuestro punto de encuentro para la quedada de mañana domingo a las 12 del mediodía en la Japan Weekend de Barcelona. Así que si tenéis pensado ir, ya sabéis, no podéis faltar, aunque sean dos minutos, a ese pequeño encuentro para saludarnos, hacernos una foto y demás. Así que, besitos y abrazos a todos. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!